Y tenemos nueva información de Sonic Superstars, entre ellas palabras de los desarrolladores, de novedades que traerá el juego y demás. ¿Listos? ¡Pues empezamos! Olvidaos de Green Hill Zone o Chemical Plan o cualquier nivel visto en otros Sonic. Sonic Superstars tendrá niveles originales, todos ellos. Los desarrolladores dicen lo siguiente, en Sonic Mania Green Hill Zone cambió un poco. E incluso en Sonic Origins teníamos Green Hill como parte de Sonic the Hedgehog. Pero lo que queríamos hacer con Sonic Superstars era realmente crear algo nuevo e ir allí y crear estas islas completamente nuevas que puedes explorar con Sonic. Queríamos llevar a Sonic a las nuevas North Star Islands y que corriera por este nuevo entorno. Así que queríamos crear nuevos lugares para que Sonic pudiera ir en este nuevo título. También sabemos que el poder de Sonic para clonarse se llama Avatar y que tendremos 7 poderes para obtener, una por cada Chaos Emerald. Además, se ha revelado que Fang en este juego será un mercenario que Eggman habrá contratado. Algo curioso, el nuevo personaje se llama Trip, que significa viaje en inglés. Aunque también puede significar tropiezo. Yo me inclinaría por lo segundo, ya sabéis, porque se tropieza. Hemos podido ver del Stage Select de la demo que Amy en la Zona 5 tendrá un nivel exclusivo. Tal como lo hizo Nakels en Sonic Mania. ¿Os acordáis? Ya sabéis, en Mirage Saloon. La banda sonora será dirigida por Jun Senoue. Sí, esto no sé si son buenas noticias. Porque Jun para el rock, estupendo. Pero para hacer música retro... Me encantan las composiciones que hizo para Sonic 4. Pero las instrumentaciones suenan raras. Pero hey, T-Loves trabajará junto a él. Esperemos a ver el resultado. El juego estará desarrollado por Arthest, el estudio de Naoto Shima. Pero el Sonic Team estará ahí codo con codo para supervisarlo, igual que pasó con Sonic Mania. Ni Evening Star, el equipo de Christian Whitehead ni Headcanon están involucrados. Os leo lo que dijo Izuka. Cuando estábamos haciendo Sonic Mania y el juego estaba terminado, y Chris había terminado, tuvimos una conversación con él y el equipo sobre cuál debería ser el próximo juego en 2D que hagamos. Teníamos algunos conceptos e ideas presentados entre los equipos, pero no pudimos iniciar el proyecto. Y así desapareció por un tiempo con Chris y el equipo. Cada personaje tiene su propia escena de introducción en el juego. Y también hay un tercer tipo de Special Stage que aún no hemos visto. Hemos visto las que son referenciales a Sonic 1, estas que son en 3D de ir columpiándose como si fueras Spider-Man. Pero hay otra que al parecer, si te mueves lo suficientemente rápido, aparecerá una brecha. Si saltas dentro de ella, pasarás a un nivel en el que rebotas hacia adelante para recoger anillos. Y por el momento esta es la nueva información que se sabe de Sonic Superstars. Si quieres que siga actualizando toda la información sobre este juego y más cosas sobre Sonic el erizo, pues suscríbete, dale a like y comenta a ver qué te ha parecido. Así que bueno chicos, nos veremos en otro vídeo. Aquí te dejo un par de ellos para que le eches un vistazo también. Sergi y Anseka Sonic se despide. ¡Hasta pronto!